La Orquesta Sinfónica Nacional 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedo decir algo en español? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. con la presencia al piano de Yuya Vang. Un concierto que fue estrenado hacia 1927, pero que Rachmaninoff no dejó de revisar, sino hasta que quedó completado en 1941, cuando lo estrenó al lado del concierto número 3, fue con la orquesta de Filadelfia, bajo la dirección de Stokowski. La familia de Rachmaninoff era una familia de terratenientes rusos, que al notar el enorme talento de Serguéi, le hizo estudiar música por cualquier cosa. Y cualquier cosa pasó, la revolución de octubre obligó al compositor al exilio, a donde durante un tiempo se dedicó a dirigir, porque además de ser un brillante compositor, fue un gran pianista y un gran director de orquesta. De hecho, los últimos años de su vida se dedicó a hacer giras tocando el piano, dirigiendo sus sinfonías y sus obras más breves, en un triple papel que muy pocos compositores pueden hacer, director, solista y compositor en el mismo programa. Pues bien, vamos a la segunda parte de este concierto, con la Orquesta Sinfónica Nacional, que dirige Carlos Miguel Prieto, a escuchar uno de los frescos más brillantes, un poema sinfónico de Otorino, Respighi, Los Pinos de Roma. ¡Gracias! 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 Amén. 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 el gran poema sinfónico, uno de los más hermosos y descriptivos de la historia de la música del siglo XX, Los Pinos de Roma, del compositor italiano Otorino Respighi, compositor que nace en Boloña en 1879 y fallece en 1936 de un ataque cardíaco. Él desde muy joven se inició en la música y se interesaba mucho en las formas antiguas de la música de su país, especialmente de la música del Renacimiento y del Barroco, utilizaba ciertos modos de componer. Sin embargo, se hizo trascendente y famoso gracias a sus poemas sinfónicos, poemas que retratan de diferentes maneras a Roma. El que escuchamos hoy, Los Pinos de Roma, fue estrenado con un éxito enorme en 1924. Posteriormente viajó Otorino Respighi junto con su esposa a Nueva York, a donde fue recibido para su sorpresa por un enorme número de reporteros y todo mundo sabía y quería escuchar Los Pinos de Roma. Él no salía de su sorpresa, incluso no lo dejaban partir de Nueva York. Su compromiso había sido con la Orquesta Sinfónica de Filadelfia y la Orquesta de Nueva York quería estrenar en Estados Unidos Los Pinos de Roma. En esta obra Respighi utiliza todos los recursos orquestales posibles y también algunos que no son orquestales. Por ejemplo, en este poema sinfónico, por primera vez se escucha una grabación, un disco de 78 revoluciones por minuto con la grabación del canto de un ruiseñor y finalmente su final, su última parte es espectacular, la vía Apia, en donde a lo lejos se escuchan los pasos de las legiones romanas que están llegando triunfantes a la ciudad capital. Por mi parte es todo, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias por ver el video.